Nos pide calcular el área del mayor rectángulo que se puede inscribir en la elipse, cuya ecuación es esta de aquí. Esta ecuación la aprendemos en geometría analítica. Surge de la definición de una elipse, de que la elipse es el conjunto de todos los puntos, cuya suma de las distancias a dos puntos fijos, que son los focos, siempre es constante. Desde ahí sale la ecuación al aplicar esa definición. Y bueno, pues en este caso se trata de una elipse con centro en el origen, que podríamos representar algo así. La cantidad A que aparece abajo de la X representa el semieje, bueno, uno de los semiejes, y el B el otro de los semiejes. Dependiendo de cuál sea mayor, va a ocurrir que la elipse es así, horizontal, o puede ocurrir que sea vertical. Si la A es mayor, queda así, horizontal. Si la B es la mayor, entonces quedaría vertical. Y si las dos fueran iguales, pues en realidad tendríamos una circunferencia. Bueno, en este caso no importa en realidad si la A o la B es la mayor. Podemos representar así la elipse y no hay ningún problema, porque en ninguna parte vamos a utilizar el hecho de que A sea mayor o sea menor. Es igualmente válido el proceso que vamos a hacer para el caso de que fuera una elipse vertical, o incluso de que fuera una circunferencia. Entonces aquí tenemos la elipse. Vamos a dibujar algún rectángulo. Yo aquí dibujo este rectángulo. Es un rectángulo inscrito en la elipse. Eso lo que quiere decir es que los cuatro vértices del rectángulo deben encontrarse sobre la elipse. Eso es lo que quiere decir que sea inscrito. Bueno, en realidad hay una infinidad de rectángulos que podrían inscribirse. Yo aquí puse uno, pero igual podría haber puesto uno así más delgadito. También sería un rectángulo inscrito. O uno así más alargado. También sería un rectángulo inscrito. Entonces hay una infinidad. Pero dentro de esa infinidad existe uno que es el de mayor área y es el que nosotros queremos calcular. Ahora, en este tipo de problemas, nosotros debemos empezar escribiendo la función que representa aquello que queremos maximizar o minimizar. En este caso es un problema de máxima. Queremos maximizar el área. Entonces hay que escribir cuál sería el área de un rectángulo inscrito. Un rectángulo cualquiera inscrito. Para escribir el área de este rectángulo, necesitaríamos saber cuánto mide este lado, que es la base, y cuánto mide la altura. Porque el área de un rectángulo es base por altura. Obviamente no sabemos cuánto mide, porque precisamente es lo que queremos determinar. Así que, como no sabemos cuánto mide, le asignamos variables. Ahora, podemos asignarle, en este caso, la variable x, por ejemplo, a toda esta medida. Pero nos va a resultar más conveniente asignarle la x a la medida que hay desde el centro hasta la orilla. En este caso nos conviene más así. En un momento les explico por qué. Pero entonces, si x es la medida desde aquí, desde el centro hasta la orilla del rectángulo, pues toda la medida de la base simplemente será 2x. No hay ningún problema con eso. Y para el caso de la altura, vamos a asignarle otra variable. También nos conviene medirla desde el centro hasta la orilla del rectángulo. Vamos a llamarle y. Entonces, toda la altura del rectángulo en realidad será 2 veces y. 2 veces esta distancia. Bueno, pues entonces, ya una vez que hemos asignado esas cantidades, el área se calculará como 2 veces x, que es todo esto de aquí, por 2 veces y. Por supuesto, podemos multiplicar, 2 por 2 nos da 4, y entonces queda 4 por xy. Ese es el área. Ese es el primer paso. Escribir una expresión en la cual esté ahí la cantidad que uno quiere maximizar o minimizar. Aquí ya tenemos escrita el área. Pero el siguiente paso es eliminar una de las variables para que nos quede una función de una sola variable. Eso quiere decir, o bien, escribir x en términos de y, o la y en términos de x. Y ahí es donde utilizamos otro de los datos que nos da el problema. Vean que hasta aquí yo lo único que he hecho es calcular el área del rectángulo. En ninguna parte todavía he utilizado que el rectángulo está inscrito en una elipse. Entonces, aquí es donde vamos a usar ese hecho. Y por eso les decía que conviene más medirlo desde el centro, porque vean que las coordenadas de este vértice del rectángulo aquí arriba son precisamente x, y. Entonces, como ese es un punto sobre la elipse que tiene coordenadas x, y, ese punto satisface la ecuación de la elipse. Eso es precisamente lo que significa esta gráfica. Todos los puntos que estén aquí justamente sobre la línea amarilla, todos van a cumplir esta ecuación. En particular este punto de aquí, que es el punto de x, y. Entonces, aquí al sustituir x, y en esta ecuación, pues bueno, no hay nada que sustituir en realidad. Aquí ya tenemos la expresión para x, y. De aquí podemos despejar ya sea la x o ya sea la y, y sustituirla en esta expresión. Y entonces ya nos va a quedar una función de una variable. Eso es lo que hay que hacer. Bueno, pues yo lo que voy a hacer, que es lo más usual, es despejar y, para que la función nos quede en términos x. Aunque les digo que da lo mismo si elegimos despejar x, y dejar la función en términos de y. Y para despejar, pues simplemente, este término que está sumando, pasa al otro lado restando, y ahí está, pasa restando. Podemos hacer esta resta de fracciones. Entonces, al hacerla, 1 por a cuadrada queda a cuadrada, menos x cuadrada por 1 queda menos x cuadrada, entre a cuadrada por 1, que es a cuadrada. Hacemos la resta de fracciones, luego el b cuadrada que está dividiendo, pasa multiplicando. Ahí está. Y ahora el cuadrado de la y lo vamos a quitar, y va a pasar como raíz cuadrada. Pero bueno, antes de hacer eso, este a cuadrada que está dividiendo, lo podemos sacar del paréntesis. Ningún problema, nos conviene más así, porque vamos a poder simplificar la raíz. Y entonces, ahora sí, el cuadrado pasa como raíz cuadrada. Y aquí una duda que podría surgir es, ¿por qué no hay que considerar en este caso los dos signos, más y menos? Bueno, porque estamos hablando de longitudes. Nosotros le llamamos x a la mitad de la base del rectángulo. Y cuando nosotros hablamos de longitudes de lados de un polígono, esas longitudes siempre son positivas. Pues la y es positiva. Y tiene sentido aquí agregarle un menos, que se trate de una longitud negativa para el rectángulo. Por eso, directamente, le dejamos el signo positivo. Y esta raíz se puede simplificar. Vean que es la raíz de un producto. Entonces, se puede separar como la raíz de este factor por la raíz de este factor. La raíz de una resta no se puede simplificar. Aunque tenga aquí cuadrados, no se puede cuando es una resta. Solamente se puede en las multiplicaciones y en las divisiones. Pues en este caso, en esta multiplicación, sí se puede separar. Y luego, en esta división también. De tal manera que nos queda la raíz de b cuadrada, que es b, entre la raíz de a cuadrada, que es a, o la raíz de a cuadrada menos x cuadrada, que esto no se puede cancelar. La raíz con el cuadrado, muy importante. Entonces, ya tenemos la y escrita en términos de x. Podemos sustituir esta expresión aquí. Entonces, nos queda que el área es igual a 4x por la y que acabamos de obtener, que es b, entre a, por la raíz. Y bueno, pues aquí podemos hacer todavía un poquito la multiplicación. Queda 4 por b, 4b, entre a, por x, por estas raíces. Bueno, ahí está ya simplificado. Y una vez que ya el área queda escrita en términos de una sola variable, como en este caso, que ya solamente tiene la x, aquí vean que la a y la b no son variables. Son constantes que están aquí dadas desde el principio en la ecuación. Representan el semieje mayor y el menor de la ence. Son constantes. Pero la x sí es una variable en la que queremos precisamente determinar cuál es su valor. Entonces, vamos a llamarle a de x a la función que acabamos de obtener. Ya le podemos llamar así a de x porque ya solo depende de una variable, que es la x. Y ahora lo que vamos a hacer es maximizar esta función, encontrar el máximo. Ahora, estrictamente hablando, uno tiene que definir en qué intervalo va a estar definida la x. Un intervalo cerrado. Para poder aplicar un teorema importante de cálculo que nos dice que una función continua en un intervalo cerrado alcanza sus valores extremos, máximo y su mínimo. Entonces, hay que definir un intervalo cerrado para la x y en ese caso es muy sencillo hacerlo. Vean que como la x es una longitud, siempre queremos que sea algo mayor o igual que cero. No tiene sentido hablar de una longitud negativa. Sí tiene sentido, en cambio, hablar de una longitud cero, aunque seguramente no será lo que nos interese al final en el problema. Pero tiene sentido una longitud cero y una longitud positiva. Entonces, x debe ser mayor o igual que cero. Ya tenemos cuál puede ser el menor valor para x, un cero. Pero la x tampoco puede adquirir un valor muy grande, cualquiera. Como máximo, la x puede adquirir como valor la a, que es el punto extremo de la elipse. No puede pasarse porque entonces ya el rectángulo se saldría de la elipse y ya no estaría inscrito allí. Entonces, la x estará entre cero y a. Entonces, aquí lo especificamos. El intervalo para la x es entre cero y a. Ya tenemos entonces un intervalo cerrado para la variable de la función y podemos aplicar el teorema de los valores extremos, ya que esta es una función continua. Otra cosa a tener en cuenta es otro teorema que nos dice que si además la función es derivable, los valores extremos estarán o bien en los extremos del intervalo cerrado o en los puntos críticos de la función. Entonces, por eso es que uno calcula esos puntos críticos. ¿Cuáles son los puntos críticos de la función? Bueno, pues son aquellos en los cuales la derivada se hace cero o bien la derivada no existe. Son ese tipo de puntos. Así que tenemos que empezar calculando la derivada de esta función, igualar a cero y resolver la ecuación que resulta y también ver en qué puntos la derivada no existe, porque también en esos puntos pueden existir los valores extremos. ¿Sí? Bueno, entonces vamos a derivar. Y para derivar, vean que se trata de un producto de funciones, una función de tipo raíz cuadrada por otra función que es un polinomio. Entonces vamos a necesitar la fórmula de la derivada de una multiplicación de funciones, pu por v. Y también vamos a necesitar derivar la raíz cuadrada, así que también me vale la pena recordar esta fórmula. Además, como el 4b sobre a es una constante, tenemos entonces una constante por una función, así que la constante simplemente la podemos pasar y multiplicar por la derivada de toda esta función, que es un producto de dos funciones. Entonces aplicamos esta regla de la derivada de u por v, u es la x, v es la raíz cuadrada. Entonces la fórmula nos dice, derivamos la primer función, o sea, la función u, que en este caso es la x, la derivada de x es 1, y se multiplica por v sin derivar, o sea, por esta raíz sin derivar, así que va a ser 1 por la raíz, el 1, no hace falta ponerlo, y luego es más la u sin derivar, o sea, la x sin derivar, por la derivada de v, o sea, la derivada de esta raíz. Entonces la x pasa sin derivar y se multiplica por la derivada de esta raíz, y ahí es donde aplicamos esta fórmula. La derivada de una raíz cuadrada se calcula derivando lo que está adentro de la raíz y dividiendo entre el doble de esa misma raíz. Lo que está dentro de esta raíz es a cuadrada menos x cuadrada. Si lo derivamos, la derivada de a cuadrada es cero, la derivada de menos x cuadrada es menos 2x, y eso se divide entre el doble de esa misma raíz. Todo esto simplemente son reglas de derivadas. Bueno, vamos a simplificar un poco y vamos a igualar a cero, ¿sí? Y también, bueno, desde aquí ya podemos ir viendo en qué puntos la derivada no existe. Hay puntos donde la derivada no existe en este caso, y esos puntos también son importantes, ¿sí? Podría parecer que no, y de hecho en este ejercicio no va a ser uno de esos puntos el valor donde se va a alcanzar el máximo, pero hay funciones en las que sí ocurre, y de hecho ahí en el libro de James Stewart hay ejemplos. Entonces, también hay que considerar los puntos donde la derivada no existe porque en esos también se puede alcanzar el máximo o el mínimo. La derivada no existe en el a ni en el menos a, el menos a queda descartado porque no está dentro de este intervalo, y en el a pues ya estamos considerándolo aquí, entonces no hace falta especificarlos, pero si hubiera algún otro punto dentro de este intervalo donde no existiera la derivada, tendríamos que ponerlo por acá como un posible punto en el que va a existir un máximo o un mínimo, un punto que habrá que evaluar más adelante, pero bueno, no es el caso, así que ahora igualamos la derivada a cero para obtener el resto negativo pasa al otro lado positivo, luego podemos voltear la ecuación para dejar esto acá y el a cuadrado acá, ahora el 2 que está multiplicando pasa dividiendo y el cuadrado pasa como raíz y de nuevo puede surgir la duda de generalmente cuando un cuadrado pasa como raíz hay que considerar los dos signos el más y el menos, pero aquí hay que tomar en cuenta que la x es una longitud y que estamos diciendo que está en este intervalo, entonces no puede ser menos, así que nos quedamos solamente con la raíz positiva y esta raíz se puede simplificar como la raíz de lo de arriba entre la raíz de lo de abajo, la raíz de la cuadrada es a y la raíz de 2 se deja indicada y ya llegamos al valor de x x es igual a entre la raíz cuadrada de 2 ese es el único punto crítico que se obtiene por medio de la derivada es el único punto crítico que se obtuvo con la derivada si una función es continua en un intervalo cerrado entonces la función alcanza su máximo y su mínimo dentro de ese intervalo si además la función es derivable dentro de ese intervalo el intervalo abierto entonces los puntos críticos de la función que serán aquellos donde la derivada es cero o donde la derivada no exista en esos puntos críticos es donde pueden estar también los máximos y los mínimos es decir los únicos puntos donde la función puede adquirir sus valores extremos los únicos puntos son los puntos críticos de la función que es donde la derivada se hace cero o no existe y los extremos del intervalo cerrado entonces si nosotros simplemente estamos interesados en calcular el máximo de una función en un intervalo cerrado como este de aquí no hace falta aplicar criterio de primera ni de segunda derivada simplemente hay que evaluar la función en los puntos críticos que obtuvimos con la derivada y en los extremos del intervalo que en este caso son x igual a cero y x igual a eso es todo evaluamos en estos puntos la función y donde la función nos dé el mayor valor ese es el máximo y donde nos dé el menor valor es el mínimo y ya no hace falta tener que comprobar nada más obviamente si sustituimos x igual a cero aquí pues el área se hace cero que era algo que me estaban mencionando mucho y si x vale a pues aquí entonces queda a cuadrada menos a cuadrada que también vale cero o sea en estos dos puntos ocurre el caso extremo en el cual el rectángulo se degenera en un segmento de recta ya sea en un segmento horizontal cuando x vale a o en un segmento vertical cuando x vale cero entonces obviamente esos puntos los vamos a descartar porque en realidad es donde se alcanza el mínimo y el mínimo es cero el mínimo no nos interesa nos interesa el máximo así que quitamos estos dos casos y en este es donde se va a alcanzar el máximo por lo que les digo de que en estos puntos se alcanza o bien el máximo o bien el mínimo si ya vimos que el mínimo se alcanzan estos ya no hay más posibilidad que en este se alcance el máximo y entonces ahora sustituimos este valor de x en cada x de aquí y así vamos a calcular el área el área va a ser igual a 4b sobre a por x que es a sobre raíz de 2 por la raíz de a cuadrada menos x cuadrada x cuadrada pues es a cuadrada entre 2 simplemente elevar esto al cuadrado y vamos simplificando esta a con esta se cancelan queda entonces 4b sobre la raíz de 2 aquí al hacer esta resta queda a cuadrada sobre 2 es un entero menos un medio es un medio por a cuadrada pues es a cuadrada entre 2 separamos la raíz queda la raíz de a cuadrada que es a entre la raíz de 2 entonces que es a entre raíz de 2 podemos multiplicar esta raíz de 2 por esta raíz de 2 eso nos da 2 y entonces queda 4 por ab entre 2 dividimos 4 entre 2 eso nos da 2 y entonces el área máxima del rectángulo inscrito es 2 por a por b y este resultado vale si la elipse es horizontal o si es vertical porque en ninguna parte utilicé que a fuera mayor que b o que b fuera mayor que a en ninguna parte se usó eso entonces es válido en cualquiera de los tres casos que a sea mayor que b que a sea menor que b o incluso que a sea igual a b que es cuando tenemos una circunferencia así que si es una circunferencia de radio r pues entonces el área del cuadrado máximo que se puede inscribir en esa circunferencia será pues 2 por r por r o sea 2 r cuadrada ¿no? Muchísimas gracias a todas las personas que me apoyan con su membresía en YouTube y en Patreon de verdad infinitas gracias por todo su apoyo Gracias y por ver